buenos días amigos cómo están por aquí estamos a jueves 17 estoy aquí en mi cuarto porque me voy a cambiar voy a ir a la tienda ahorita no sé si si les vaya a grabar por allá porque voy con mis hijos y luego la verdad que con mis hijos es bien difícil ustedes saben los que tienen niños chiquitos ahorita no voy a cambiar ya mis niños ya los cambie mi niño estaba haciendo su tarea acabó de su segunda clase pero ya me voy a ir porque tengo que venir a limpiar mis niños se lavan los dientes aquí y miren les voy a enseñar cómo tiene miren todo salpicado no sé si alcancen a ver entonces al rato voy a venir a lavar los baños y voy a venir a terminar la tarea de mi niño porque mañana no tiene clases ni tampoco el lunes porque es día festivo no me acuerdo de qué pero es día festivo entonces no voy a apurar también el sábado le quieren hacer una comida mis cuñadas a mis suegro porque cumpleaños el sábado así es que voy a estar un poco ocupada con todas las cosas que que vamos a estar haciendo yo voy a estar llevando un chile verde de costillas de puerco así es que va a ser mexicana la el tema la temática así es que me voy a ir ahorita al hobby lobby porque quiero buscar unas decoraciones mi niño está pegando una pared y este voy a ir a ver qué encuentro así es que ahorita pues voy a ir no sé si les vaya a grabar no les prometo nada pero pues entonces al ratito nos vemos porque voy a venir a limpiar aquí ok luego nos vemos o también se me olvidaba decirles que voy a estar incorporando mis manualidades en los blogs para que no se haga tan aburrido así es que vamos a estar haciendo eso y ahorita ya tengo varias en mente así es que lo no 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 amigos no tiene rato que regrese tiene poco que regrese de la tienda anduve haciendo varias cosas fui a cambiar los zapatos de mi esposo fui a comprar a los algo y luego y fue comprar una poquita de decoración porque ya quiero subirles el vídeo para la decoración y pues no todavía no he tenido todas las cosas de unas partes y ya tengo todo así es que por eso es que no les he subido el vídeo pero ya en estos días se los voy a estar subiendo se los prometo ok así es que también les voy a estar dejando una manualidad también porque voy a estar incorporando las manualidades como les dije así es que por aquí se las dejo que al ratón amigos voy a comenzar a hacer unos ricos tacos de pescado perdón amigos son de camarón los tacos por aquí ya en el canal está la receta si gustan hacerla pues aquí ya la tengo aquí estoy calentando el sartén para para freírlos y aquí ya los tengo sazonados tengo recorte repollo morado y también tengo cebolla morada y aquí tengo para hacer el caldillo así es que ahorita me voy a apurar ok porque ya son las 5 34 y mi esposo ya no tarda en venir así es que vamos a darle mano a i a 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 Así estuvieron quedando los tacos y la verdad quedaron deliciosos Amigos, esta mangonada me la estuvo enviando mi amiga Paula por DoorDash Así es que me la trajeron hasta la puerta de mi casa y pues la voy a disfrutar Es hora de comenzar con las manualidades y estaré usando esta caja de chips La voy a cortar y también voy a tomar este plato como molde para estar cortando un círculo Y lo trazaremos por toda la orilla Ahora estaré utilizando esta tapadera que también la voy a usar de molde Y estaré trazando todo alrededor Y ahora vamos a cortar por todo alrededor los círculos Y ahorita les muestro como va a quedar Así es como la tenemos que estar cortando Y ahora voy a usar este yute para ponérselo en todo aquí alrededor Ahorita van a ver como le vamos a hacer Y voy a usar silicón caliente para estarla pegando Vamos a darle en todo alrededor Pasándola de un lado a otro Y así vamos a estarle haciendo por todo alrededor Y así es como estuvo quedando al final Ya terminada Miren como quedó A mi me gustó mucho Ahora por aquí tengo esta madera que es reciclada de la barda que hicieron aquí en mi casa Y también tengo este palito que estuve comprando para la fiesta de mi niño Que compré un paquete entero Y vamos con un taladro a hacerle un hoyo mero en el centro La broca es del tamaño del palito Yo estuve midiendo el palito para que la broca fuera de la misma medida Así es que le estaré haciendo un hoyo Pero voy a tratar de no pasarlo hasta el otro lado Y ya que lo tengamos listo Voy a pegarlo con el resistor E6000 Es un resistor muy bueno y muy resistente Le voy a poner poquito en el hoyito Y voy a estar colocando el palito ahí Y lo vamos a dejar que se seque por un buen rato Una vez que ya esté seco Vamos a comenzar a pintarlo con esta pintura acrílica blanca Y lo vamos a dejar secando por un rato Aquí ya está seca la pintura Y estaré pegándole esta parte en el palito Con silicón De esta manera Así se tiene que ver Y amigos De esta manera Nos quedó esta manualidad Díganme si no está muy bonita La verdad que me encantó Quedé enamorada de esta manualidad Espero que también les haya gustado Esta es la segunda idea Y vamos a necesitar este frasco Que pues es un frasco de proteína De la que yo uso Y ya le quité la etiqueta Aquí tengo agua Y le vamos a poner glue Para disolverlo ahí Ahora aquí tengo estas servilletas Que son servilletas de cocina Vamos a estarlas mojando Adentro de la mezcla de glue con agua Y después Vamos a quitarle un poquito El exceso de líquido Y entonces Vamos a estarlas Pegando sobre Este frasco O recipiente Como quieran llamarle Vamos a colocarlo ahí Y lo estaremos pegando Así vamos a hacer Con todo alrededor Por varias capas Aquí ya lo tengo listo Y lo voy a estar dejando secar Por un día Para que se seque bien Y así pues quede como queremos Por aquí ya está seco Pasó un día Para que se secara bien Y ahora tengo esta pintura Que es acrílica blanca Y vamos a estarlo pintando Para que se secara bien Y esta pintura ya está listo solo lo dejaremos secar por unas horas y este es el resultado final amigos como pueden ver es una textura muy diferente me gustó muchísimo como quedó espero que también les haya gustado gracias por estar aquí nos vemos para la próxima dios me los bendiga bye bye y 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 Gracias.